Cuadros como estos serán los que pintarán los alumnos tras el curso de pintura que propone la Sociedad Cultural y Deportiva. Comienza un curso en el que tanto el método de enseñanza como el horario son flexibles. Podemos elegir el día de la semana. Empezando unas clases básicas, los primeros ejercicios para aprender el color, las mezclas, y luego más o menos cada uno elige su cuadro que más le gusta, como todos los años. Los vamos a dar los martes y los miércoles, y van a ser dos horas semanales. Tengo dos grupos y entonces se puede apuntar cada uno al grupo que quiera. De siete y media a nueve y media, el alumnado podrá aprender desde nociones básicas hasta las técnicas más complicadas, ya que este profesor se adapta a la variedad de niveles que encuentra entre sus alumnos. En estos momentos tengo unos 15 apuntados, pueden llegar hasta 24 o 12 en cada grupo, y el perfil de edades y de... en estos momentos es de todo. Tengo desde niños hasta adultos, hombres, mujeres, gente que están empezando, y gente que ya son profesionales casi, que llevan muchos años. Son, digamos, clases individuales, porque cada uno tiene un nivel diferente. Entonces, según qué cuadro elijan, según qué nivel tengan, pues bueno, yo les enseño de una forma o de otra. José Luis Sancho les sonará, entre otras cosas, por el Belén, que se expuso estas fiestas en la antigua ludoteca. Su larga trayectoria en el mundo de la pintura le hacen ser el mejor candidato para llevar a cabo este curso de pintura. Empecé a pintar porque me gustaba, de ahí pues hacer exposiciones y ahí estamos. Empezar yo a pintar hace muchos, muchos años. Igual, yo qué sé, 40 años, por lo menos. Pero las clases de pinturas empezamos aquí en Calamocha hace 22 años. El plazo de inscripción aún está abierto, ya que quedan plazas disponibles. Para cualquier información pueden acudir al Ayuntamiento de Calamocha y preguntar por la Sociedad Cultural y Deportiva.